El Daniele, Sevilla City, Lazio produce, grasa Me vierras a los párpados, a veces así no duermo Sin sal y sin limón, loco voy borracho, cuervo Me convierto en mi entierro, debajo de los pocos Muerdo mucho niñas y ladro muy poco Broto como muñeco de un niñato caprichoso Como Tiger Gould, solo sin sponsor Como si la vida no importara Estoy bebiendo un martes a las 3 de la mañana Mi mirada dice cosas que esconden mis labios Yo tengo dos maquetas y hay quien tiene su diario La generación del Super Mario y Sony Tantas monedas y setas han escapado todos en el gobier El Robin de los bosques o el Johnny de los parques Un traje de saliva con metanfetamina La vida está pensada para vivirla Y ahora me despierto de la siesta después de 4 horas Lloras cuando nazca, lloraremos cuando mueras Ni cara ni cruz, el hijo al canto, la moneda Lleva un mes lloviendo fuera, mi cabeza ardiendo Antes era narco iris, hoy gris como el otoño Un yo-yo que nunca sube Y si subo, dime tu nombre, lo voy a pintar las nubes Aprieto la mandíbula y dilato las pupilas Si yo respiro es porque tu respiras No estoy borracho, no digas tonterías Me estoy quedando exactamente como yo quería Yo, un encanto de persona aquí ya Mejor que solo abrar la boca si vas a tragar pastillas Welcome to Sevilla, welcome to the hell Hay que probar lo más amargo pa' disfrutar la mierda Daniel, se escribe con acentos como coño Me da igual, yo se lo pongo My life es un chollo de los malos Voy a comprarme un mono mollo pa' enseñarles a David Poro Llora cuando en la calle lloraremos cuando muera Ni cara ni cruz, el hijo al canto, la moneda Que va un mes lloviendo fuera, mi cabeza ardiendo No me mires a los ojos, puta, sé que estás mintiendo Llora cuando en la calle lloraremos cuando muera Ni cara ni cruz, el hijo al canto, la moneda Que va un mes lloviendo fuera, mi cabeza ardiendo No me mires a los ojos, puta, sé que estás mintiendo Danie, 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 Danie Mundo, 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 fuck up Me voy a cagar a tu muerto Shag, shag, shag it just DJ, DJ, DJ Mario No, 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 no